... Muy buenas tardes comunidad del 5, la comunidad mejor informada de Tamaulipas. Nos encontramos en el parque de Tamatán, donde se está realizando una jornada multidisciplinaria por parte de la jurisdicción sanitaria número 1. Aquí en esta jornada multidisciplinaria encontrará varios servicios, como lo que es descuentos del 50% en las licencias de manejo, la vacunación contra la influenza para menores de edad, también para adultos mayores de 65 años. También podrán encontrar lo que viene siendo corte de cabello gratis, consulta psicológica, consulta médica, nutricional. Hay un módulo de tránsito también, que lo podemos observar. Hay módulo de comapa, módulo de mastografías, también hay un módulo de vasectomía. Todos estos módulos son totalmente gratis. Consultas médicas también. En las consultas médicas, aparte de que los doctores checarán su presión, les darán los medicamentos que requieran después de esta consulta. Hay también, por parte de la jurisdicción, atención médica dental, brincolines para los pequeñines, afiliación y reafiliación a lo que viene siendo el Seguro Popular. Esta es la fila para las personas que quieren adquirir un cupón de descuento del 50% en el trámite de la licencia de manejo. Son bastantes personas las que están acudiendo aquí para recibir todos estos beneficios. Gracias. ¿Las indicaciones son igual para mí? Esta jornada es para la entrega de lentes, una jornada hasta el New York. Es completamente gratis todos estos servicios para que si conocen a alguien que pueda necesitar de ese tipo de servicios, como los que les he mencionado, les voy a platicar otra vez. Esta dará módulo de Comapa, módulo de Tránsito, módulo del Itabú, Coepris, Mastografías, también lo que vienen siendo Echos para Mujeres Embarazadas. Este es el módulo de lentes gratuitos, atención oftalmológica. ¿Qué tal, Maqui Torres? Buenas tardes. Mira, para el descuento de la licencia de conducir, lo único que te piden es tu credencial de lector, lo que viene siendo el INE. Te van a dar un cupón, con este cupón tú podrás acudir a las oficinas fiscales, a la oficina de la fiscal para este cupón al momento de realizar tu trámite para la licencia, te harán un descuento del 50%. Aquí no tienes que traer ningún documento, salvo tu credencial del INE. Es lo que te van a pedir solamente, Maqui Torres. ¿Dónde están? Están en el parque de Tamatán. Aquí podemos ver que al final se ve el lago, donde están las lanchitas, el parque que está enfrente del zoológico de Tamatán. Aquí también hay módulo del Instituto Tamaulipeco de Becas y Estímulos y Créditos Educativos, que es el ITAVEC, las becas. Aquí les van a dar orientación para todas las cosas que van a estar realizando aquí. Para los pequeñines, miren lo que hay. Hay manualidades también. Así que si no tiene pendientes en esta tarde de jueves, véngase para acá, para el parque de Tamatán. Se puede traer a los chiquitines, aquí van a estar muy entretenidos. Hay brincolines también en esta área de pintura, de figuritas de yeso, para que se entretengan en lo que usted lleva a cabo algunos trámites o algún servicio que necesite, como las consultas médicas. Aquí hay otro brincolín. Les comento que todo esto es totalmente gratis. Todo por parte de la jurisdicción sanitaria número uno. Miren qué buenos premios tenemos. Pásenle, porque si no se me acaban, ¿va? Venga, papá. Eso es, ¿a qué equipo le va usted? ¿A qué equipo le va? Dígame. Díganlo fuerte. A Cruz Azul. A Cruz Azul. Tenemos los módulos. Está bien. Móvil de mastografía también. Venga, ánimo. Qué bonita playera traes, amigo. De Brasil. Aún. Pentacampeón del Mundo. Seredi Prospera también. Que viene siendo el Centro Regional de Desarrollo Infantil en Tamaulipas. La Secretaría de Salud también tiene un módulo aquí. Salud Integral de la Mujer es otro módulo. La Unidad Móvil de Mastografía. Son varios módulos del gobierno del estado que estarán aquí atendiendo esta tarde de jueves. Totalmente gratis. Lo que nos preguntan mucho son para los descuentos en licencias. Solamente tienes que traer tu credencial de elector, credencial del INE con la que votas. Y con esta credencial te darán un vale con el 50% en descuento para cuando realices el trámite de tu credencial de manejo, tu licencia de manejo. Unidad Móvil de Vasectomía sin Bisturí. Está el módulo también de la Oficina Fiscal. Unidad Móvil de Mastografía. Aurora Reyes, buenas tardes. Estamos ubicados en el Parque Tamatán que se encuentra enfrente del Zoológico de Tamatán. Una receta de cocina que quieran compartir. Venga tu estrés, mi hija. Te encendió también. Eso es, venga. ¿Qué sigue? Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. ¿Sí lo anotó o no? ¿Sí lo anotó? ¿Sí lo anotó o no? aquí vemos todo el medicamento que entregarán totalmente gratis a las personas que acudan a realizar una consulta médica este es el módulo de afiliación y reafiliación al seguro popular aquí vemos los doctores como atienden a las personas y les entregan el medicamento completamente gratis espero que esta información se haga su agrado y les servirá a más gente que conozcan en las redes sociales compartan comenten y etiqueten buenas tardes comunidad de 5